Digamos que pega más que Tyson, señores, va a venir el tiro otra vez por el conjunto de Peñarol, son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades mirasoles que van a buscar lo que va a hacer este centro o de el número 21, Trindade, o de Terence con la zurda, Terence le dice, toma, es tuya, por eso va a ser de Trindade, 21 minutos de esta primera parte, jugamos casi el Ecuador de la primera parte de este primer tiempo, va a venir el remate por parte de Trindade, son 5 camisetas dentro del área, se agarran todo, quieren ir a Marivend, todavía no habilita al ecuatoriano, demora una vida todo el juez ecuatoriano, para ser honesto. Es el arco de la tribuna Cataldi, le va a pegar finalmente el número 21, va a Trindade, pierna derecha para mandar los centros de Trindade, bien servido el rebote, está, gol, gol, de Peñarol, Carica, Gelmacher, un centro y una jugada que fue algo sucia, un par de rebotes dentro del área y el número 24 apareció en su faceta goleadora, quedaron protestando los hombres del equipo, bosquelito, pero me parece que Nobsay terminaba entrando Cajelmacher para marcar la apertura del score, en 22 minutos de la primera parte, Peñarol destraba, un partido difícil, gana el banjo, un a cero ante el River paraguayo. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y fue un centro bastante combado de Jesús Trindade, que termina llegando, yo no sé si directamente al pie de Garica Gelmacher, que se encuentra con la pelota y prácticamente se la lleva por delante o previamente la peina, Fabricio Forminiano. Lo cierto es que lo que habíamos hablado previamente, Peñarol por arriba se hace fuerte, sus dos zagueros tuvieron importancia, uno de sus hombres de la mitad de la cancha rematando la falta, un muy buen centro de Jesús Trindade, la llegada de Cajelmacher con el pie como en aquel partido contra Progreso, dice que Peñarol le está ganando 1 a 0 al conjunto de River de Paraguay. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Esquiapacase que se mete dentro del área, Celamague, pelota que queda suelta, penal para Peñarol, lo bajaron, Esquiapacase dentro del área, penal para Peñarol. Franco, ¿qué viste vos? Faltan 11 minutos y esto puede ser la tranquilidad de Mirasol. Bueno, tanto ha pegado River de Paraguay, tanto ha pegado el conjunto dirigido por Celso Ayala que en algún momento una de esas faltas iba a ser dentro del área. La décimo novena falta, lo baja, le mete el pie a Alberto Contrera, a Nicolás Esquiapacase, comete penal, bien sancionado, lo pisa y será penal entonces para el conjunto obrinegro, repito, acierto de Carlos Orbe. Y señoras y señores va a ser el número 10, va a ser Facundo Torres quien va a ejecutar esta pelota, les digo, 35 minutos de este segundo tiempo se viven en el estadio campeón del siglo. Parado justamente Ascona para intentar mantener al River Paraguayo, todavía en juego, corta carrera de Facundo Torres para pegarle de pierna zurda, ahora se aleja hasta el borde del área grande, ordena justamente la situación el ecuatoriano Orbe para que nadie se meta dentro del área, le va a pegar Facundo Torres a la pelota pierna zurda. Ascona que tiene ganas de arruinarle la noche al número 10, se viene Torres, primera, segunda, tercera velocidad, Torres, Ascona, gol, gol, gol. De Peñarol Facundo Torres y a la suerte también hay que ayudarla, remata Torres de pierna zurda, la verdad un penal pésimamente ejecutado por el número 10 del equipo Mirasol, sin embargo contenía el esférico el arquero Ascona y se le escapó de abajo de los brazos, que destino para que Peñarol marque el segundo gol esta noche en el estadio campeón del siglo y se ponga más arriba en ventaja Peñarol 2, River Paraguayo 0, Facundo Torres con ayuda del arquero Ascona. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y el remate de Torres no fue bueno, pero la jugada anterior, previa al penal, sí, taco de todo hubo en la jugada previa, Esquiapacase, Torres le pegó al medio, Ascona adivinó, pero se la metió para adentro el paraguayo nacionalizado ecuatoriano. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Ahora viene atacando otra vez el equipo de Peñarol que quiere buscar el tercero, se viene ese pelín hasta el fondo de la cancha, mira que linda va, parece que para acá se tiró, Golazo, gol, Canovio, gol de Peñarol. Agustín Canovio, un contragolpe bien ejecutado por parte del equipo de la Riera fue hasta el fondo de la cancha, allí se pelina y vino el centro al medio y apareció Agustín Canovio en posición de número 9 para pegarle justamente con su revenga izquierdo y colocarla en el ángulo superior derecho de Ascona, Peñarol liquida un partido que por momento se hizo chivo, a falta de dos minutos, Peñarol 3, River paraguayo 0, los cambios que cambian diría Rerecuero y apareció Canovio para romperle el arco. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y este es el Schiapacase que Peñarol fue a buscar, este es el Schiapacase que vimos en River, este es el Schiapacase que en su momento compró el Atlético de Madrid. Proyección y velocidad por el sector izquierdo para el número 9, se fue metiendo al medio, hizo la internada y apareció Canovio con el pelo largo a los Forlán, metió un puntazo al ángulo superior derecho de librado Ascona, pasa a golear Peñarol, combinación entre las incorporaciones que le dieron frutos, Schiapacase y Canovio. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM.